Hablemos un poquito, hablemos un poquito de la vida, hablemos un poquito de todo lo que está pasando, hablemos un poquito de la pandemia, hablemos un poquito de la Navidad, hablemos un poquito de todo. Pero ahora, yo quiero hacer un comentario breve acerca del dominicano Octavio Dottel. Ahí está Octavio Dottel. Atención, Junior. Yo quiero que tú me captures eso desde ahora hasta que termine el comentario. Porque yo, de esta manera, quiero darle mi apoyo a Octavio Dottel. Escuchen bien. En la acusación que hace el Ministerio Público, que realiza el Ministerio Público contra la red que dirige, o dirigía César el Abusador, señala que el ex lanzador de grandes ligas, Octavio Eduardo Dottel Díaz, lavaba dinero a través de la discoteca de César el Abusador. Además de poseer bienes adquiridos a través del narcotraficante, que en realidad no era suyo. Dicen que Dottel ingresa a la estructura de César el Abusador en el año 2015, cuando sufrió una caída económica, y que al entrar a la red tuvo un incremento entre el año 2016 y 2019, reactivando sus ingresos económicos, todo producto del lavado de capitales que realiza. Yo no tengo el honor de conocer a Octavio Dottel, no conozco a César, no conozco a ninguna de esas redes. Ahora, si uso la lógica, ¿qué me dice la lógica? Guau, yo no puedo creer que Octavio Dottel sepa que él estaba negociando con un narcotraficante. No lo puedo creer que un pelotero de grandes ligas, un muchacho que nunca se ha visto involucrado en problemas, se atreva a saber que este señor era narcotraficante y que él iba a lavar dinero a través de él. Yo me niego a creer. Yo creo fielmente en la inocencia de Octavio Dottel. Muchos que me están viendo me van a decir, Juan Carlos, no meta la mano de fuego por nadie. Esto no es asunto de yo meter la mano de fuego por nadie. Esto es un asunto de lógica. Me explico. Con César el abusador cualquiera podía hacer negocio. Hasta yo le podía vender algo, muebles, que es lo que he hecho toda la vida. O sea, yo podía hacer negocio, venderle algo o comprarle algo. Porque estamos hablando que César el abusador era un emporio, era un señor que trabajaba a la luz pública, era un señor que pagaba impuestos, que si yo iba a hacer una negociación con él, él me podía presentar sus impuestos, que por cierto debía muchos impuestos. Era el dueño de la Venezuela, donde tenía como seis o siete discotecas. Entonces todos los reguetoneros y los urbanos que me dicen a mí que le pagaban, uno oye, que decían que él le pagaba hasta diez bailes juntos. Un día, un sábado se presentaban en esta discoteca que era de él, el otro sábado en la otra, el otro sábado en la otra, y por eso él conseguía mejor precio. Ellos son culpables. No, ellos le están vendiendo fiesta a un empresario dominicano. El problema mayor aquí no es Octavio Dottel, el problema mayor aquí es las autoridades que dejaron que César el abusador trabajara libremente durante veinte años prácticamente, y que en una ocasión lo agarraron con un reguero de droga, dice que hubo tiroteo y él no cayó preso. Entonces, si a mí se me acerca un empresario del área del entretenimiento que quiere hacer negocio conmigo, que quiere comprarme o que quiere venderme, y yo veo que el negocio es bueno, ¿por qué no hacerlo? Si es un empresario del área del entretenimiento. Yo particularmente creo en la inocencia de Octavio. Yo, Juan Carlos García, vamos a dejar el mejor aliado de la verdad es el tiempo. A Octavio Dottel que busque un buen abogado. Don abogadito Viralata, que busque un buen abogado. Si al final resulta que es cómplice, a la verdad, señores, que no se va a poder creer en nadie. Pero mientras no se demuestre lo contrario, y según todo lo que me dice la lógica, para mí Octavio es inocente. No creo que él se metiera en una situación como esta, sabiendo que era quizá un algo traficante. Me imagino que lo vio como un empresario que traía vehículos, que tenía 10 discotecas, el negocio de la discoteca es muy bueno, discotecas que siempre estaban llenas. Un empresario. Ahora, para mí, los principales responsables, ustedes saben quiénes son? Las autoridades. Porque ese señor movía dinero así. Y tú vas al banco a cambiar mil dólares y te preguntan hasta por la mamá tuya. Hasta por el acta de defunción de tu...